bueno 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 y aquí me encontraba nuevamente cubriendo un evento extremo en esta ocasión fui invitado por mi amigo jimmy damiani para cubrir el canal experience baila risa que se llevó a cabo este pasado fin de semana en el monte del estado en el pueblo de maricao evento que consistió de tres etapas comenzando el viernes el sábado y la última etapa el día domingo mi nombre es cesar prieto de notorios drag y te recuerdo que te suscribas le des a la campanita y le des like al vídeo para que de esta forma youtube me ayude a llegar a una audiencia mayor a ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.